Se está jugando la décima fecha del torneo Clausura. El viernes, Vélez, único puntero del campeonato, le ganó Independiente por 3 a 0 hoy. San Lorenzo del Magro derrotó a Estudiantes por 2 a 0, goles de Gorsito de Penal y Acosta. Argentinos Juniors derrotó a Huracán por 3 a 0. Graiev en contra el primero. A los 39 y 45 del segundo Escoto de Penal, la cifra definitiva. Huracán terminó con 8 jugadores expulsados, Barico, Padula y Mañín. Platense le ganó a Colón por 3 a 0, los 3 goles de Platense. Walter Jiménez, Gimnasio y tiro y central 1 a 1. Racing le ganó a Ferro, 2 a 0. Está terminando Gimnasio y Grima la Plata 2. Español 2. Señoras y señores, aquí está Boca. Miguel Fernández completa con la información del equipo que dirige Héctor Rodolfo Beira. Hola Marcelo, dos cambios en Boca hoy. Obligado, dos jugadores que se fueron con Pasarela a la gira. Castillo por Caña, Matellán por Cardoso. Y lo escuchaba Enrique en el arranque de la transmisión. Y me pregunto, ¿qué sentirán los jugadores cuando salen y escuchan el aliento enloquecido de la gente? Algo raro por dentro de ellos debe pasar. Aquí está por aparecer River. Aquí está el hoy capitán Hernández. Por allí aparece Monserrat. Detrás lo estoy viendo a Placente. Señoras y señores, aquí está el club atlético River Plate. Gimnasia acaba de igualar en la plata con Español 2 a 2. Vélez está en condiciones de aumentar la ventaja. Aunque recordemos que sus perseguidores, Lanús, juega a las 8 y media de la noche. Y Gimnasia y Grima de Jujuy a las 8. ¡Marcelo Benedito! Con la ausencia de los cinco jugadores convocados a la selección argentina. Con la presencia de Monserrat y de Gómez en la mitad de la cancha. Y si le ganan hoy a Boca, cada jugador de River se llevará aproximadamente 10.000 dólares. Para ser exactos, 9.800. ¿Y los de Boca? No, vos sabés que no hay arreglo todavía porque de acuerdo a la posición en la tabla no le corresponde premio. Estuvo Macri, no hubo arreglo todavía. Hay que ver después del partido. De todas maneras, si ustedes creen que puede incidir en el rendimiento de los jugadores, la cantidad de dinero a cobrar, pueden ser mejores de lo que son, pueden poner más voluntad de la que deben. ¿A usted no le tiran un sope y usted va a ser el mismo comentarista hoy? Sí, señor. De la misma manera, no cobro de esa para este partido. ¿Ingresó Javier ya? Sí, ingresó. ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? Javier Castrilli, árbitro del partido. Claro, la buena. Alberto Páez, sus colaboradores. Estos son los 11 de Boca. Con el número 12, Abondan Fieri. 15, Castillo. 2, Bermúdez. 6, Fabri. Y 26, Matellán. 4, Solano. 14, Serna. 18, Arrua Barrena. 23, Barros Cheloto. 8, Canigia. 9, Palermo. Héctor Rodolfo Deira. Es el director técnico de Boca. ¿Qué haces, Javier? ¿Javier? ¡Ese pasa! ¡Una bola, voy! ¿Qué le pasa? ¡No vieron el muerto! ¡No vieron el muerto! Marcilo Benedetto, los 11 titulares del club atlético River Plate. 12, Bonano. 4, Hernán Díaz. 2, Celso Ayala. 6, Berizo. 14, Placente. 8, Montserrat. 27, Gómez. 3, Sorín. 21, Solari. 9, Rambert. 7, Salas. El técnico de River, Ramón Ángel Díaz. Realmente desconocida la decisión de Beira de ubicar a Matellán en el lateral y ponerlo a Rabarrena como volante. En un sector que conoce porque, naturalmente, muchas veces ha transitado por él, aunque no está metido adentro del campo, ¿no? Más bien recostado sobre el costado. ¡Hola, 10! Y va a ser un poco la incógnita la ubicación de Canilla. ¿Cómo va a jugar Boca? Con Palermo bien clavado de punta, se va a tirar atrás Palermo. ¿Cuál va a ser la función de Canilla? Porque en apariencia y en teoría, en los papeles, marcaríamos un 4-3-3 para Boca, con Guillermo Barros Esqueloto, Canilla y Palermo como atacantes, con la actividad que esto tiene, ¿no? Con las modificaciones que se pueden producir con la dinámica del partido. Y en River, ¿quién puede ocupar el lugar de Gallardo si es que se puede ocupar el lugar de Gallardo? Lo digo en cuanto a la generación de juego, en cuanto a la conducción del equipo, en su fase ofensiva, y en cuanto a la posición, geográficamente expresado esto. Porque, como sabemos, Gallardo, si bien tiene movilidad yendo hacia los costados, es el volante libre de River que juega como enlace con los dos de punta. ¿Podrá ser Solari, este jugador, un Solari habituado generalmente a abrirse bien sobre el izquierdo y pegarse a la raya? Así la imagen del arquero del club Atlético Boca Juniors, Roberto Carlos Abondansieri, se saludó con Bonano, ex compañero en el central, cuando cambiaban de ubicación en el campo de juego. ¿Qué pasa con Guillermo, que se acercó a un auxiliar? Agua, simplemente. ¿Quién va a marcar el ataque de Boca y la defensa de River en el primer tiempo? Oscar Olaue, en el otro sector, Jitopáez. Señoras y señores, están dando las condiciones para que vivamos el superclásico del fútbol argentino. Martín Palermo, Claudio Polcanigia, para que se levante el telón de este primer acto. Llegará la orden del mejor árbitro argentino, Javier Alberto Castrilli. El ok de Norberto Paez, uno de los jueces asistentes también de Oscar Olaue. Están esperando porque hay una cinta caída en el área que va a defender Bonano, que tendrá a los hinchas de Boca a su espalda durante el primer tiempo. ¡Vamos! Señoras y señores, llegará la orden de Javier Alberto Castrilli. Palermo jugará con Claudio Polcanigia. Y se estará jugando el máximo clásico del fútbol argentino. Aquí está Canigia, aquí está el Chicho Serna. La pelota llega para Matellano y como lateral sobre la izquierda el equipo que dirige Beira. Allí llega a censo Rafael Ayala. Se queda dolorido a Guavarrena. Todo el cuerpo de Ayala cayó sobre el físico del hoy medio campista de Boca. No podía alcanzar esa pelota de Guavarrena. Era una pelota de Ayala. Se ve con el cuerpo flojo. Ayala cayó sobre él. El árbitro entiende que hubo falta. Cuando Ayala va perfectamente hacia la pelota, y si hay una falta, es de Guavarrena. Ayala es el marcador de Martín Palermo en el área de River. Va a acariciar con su pierna derecha, Solano. Allí viene Solano. El despeje en plena posición defensiva. Había sido de sala. Solari quiere, pero no puede. La pelota viene para Martín Palermo. Arriba iba despejando Ayala. Va a insistir. Ahora Canigia. Este es el bebé. Allí va el bebé. Sigue el bebé. Que bien lo hizo el bebé. Oca busca el primero. Viene para el guillo. El primero Palermo. Oca se suicida Palermo. Solano Palermo. Palermo. Bonano. Va a insistir Palermo. Saque de del arco para River. La pelea de Palermo con la pelota, ¿no? De todas maneras, se llevó todo el mundo a la raza. Se atapó excelentemente Bonano. Ante el titubeo de los defensores de River. Que no podían sacar ese balón. Ante la fuerza imprecisa de Palermo. Pujando. Porque cabe llegar al fondo. Y el gran entusiasmo de la gente de Boca. Que aparece totalmente adelantado. Estamos en el primer minuto y medio. El partido está 0-0. Ahí entraba Díaz. Mientras va a buscar Castillo. Va a cubrir Castillo. Aburaba Solari. Ahí lateral defensivo. Arranque con todo. Afílese a consolidar el futuro en primer lugar. Vamos por el sector derecho del equipo local. Va a ingresar Sergio Raúl Castillo. ¿Ya empezó a ubicar el bambino? No, todavía no. Pero veíamos atentamente a Sorín. Tratando de, aquí, de tomarlo a Solano. Se viene Canigia. Villanquil de Taballanas y lucha Palermo. Frente al jugador de Rizzo. Que es el segundo marcador central. ¿No se había ido ese balón, sí? No, no. Bueno. Castillo intenta otra vez Boca. Allí viene Castillo. Viene para Canigia. Y a Canigia. A Canigia y Solari. Lana el bebé. Allí aparece Solano. Quiere el chicho Serna. Había tocado el diablo Montserrat. Por aquí apura Matellán. Ya la tiene Guillermo. Este Guillermo. Aquí está Matellán. Carichi Palermo esperando en el área. Así que Matellán, Matellán. Hernán que se estaba tirando. ¡Belizo! Tratando de tranquilizar a River. Aquí está Fabri. Que es capitán de Boca Juniors. Serna. Bermuda es el primer central. Se abre Castillo por el sector derecho. Aquí está Sergio. Venía tapando Salas. El pelotazo que se pierde. Y hay lateral para el equipo visitante. Hasta ahora todo ha sido de Boca. Un poco confuso. De todas maneras nacido precisamente en el esfuerzo. En la decisión. Más que en un fío pensado. Tranquilo. River todavía no ha tenido oportunidad para la réplica. Allí venía marcando Gómez. Pero sin embargo el que estaba ganando es Gasolano. Otra vez a Jalas. Se la estaba parando aquí en Palermo. Hernán Díaz. Se corrió Castillo y Gómez. Serna. Viene Hernán. Aquí está Hernán. Sigue Hernán Díaz. Se viene Hernán Díaz. Serna. Y la Montserrat. Serna. Se viene Guillermo. Canizzi y Palermo acompañan. Boca quiere. Aquí está Guillermo. Sigue Guillermo. Ya llegó también Solano. Sigue Guillermo. Muy bien allá. ¿Voy a cerrar? Sí. Lo cerraron. Entre ayer al Gómez. Lo cerraron a Raro Cicloto. Pero vio mucho tiempo a Raro Cicloto. A mí ya había picado. Palermo estaba estorando. Cuando quiere pasar ya entre los dos metros. ¿Qué dice Osas? Le pide forzador a los jugadores que no retrocedan. Que traten de copar la mitad de la cancha. Para que presionen en ese sector. En el lateral para el club atlético de River Plate. El capitán Díaz. Aquí está volviendo la pelota Gómez. Viene a marcar Guillermo Barbas y Cicloto. Hernán Díaz mete. Hubo falta de Guillermo. Muy bien sancionado por Javier Castrilli. Tiro libre para River. Salas. Por ahora está la media luna. Ya llegó Rambert también. Ubicándose en el área de Boca Juniors. Digamos que Camilla está en una posición de libre ofensivo. Por lo determinado de alguna manera. Uy, uy. Señoras y señores. Hernán Díaz para entrar en la pelota. Hernán Díaz estaba llegando Juan Pizuarín allí. ¿Quiénes son los sorprendentes del club atlético Boca Juniors? Mística Fernández. Con el número 13. Cristian Muñoz. 17 Samuel, 25 Piña, 29 Calvo, 11 La Torre. Cuando te digo Piña es porque el propio Piña lo dijo que se pronuncia de esa manera. Allí llegó la pelota Bernasieri. Martín Paderno. La gente era el que estaba cerrando Solano. Y se ganaba Guillermo. Se lo tiene. Otra vez Solano. Ya está Cani por adentro. Sigue Solano. Le va a pegar Solano. El rebote. Lo encuentra el negro Gómez. Allí tocaba Solari. Solin Solari. Quiere presionarlo Castillo. El pelotazo era para Pastorito Rambert. Aquí atento está Fabri. Fabri. Serna. Corre. Bermúdez. Tras en estas alas. Roberto Abondoncieri. Quiere salir rápido con Canistia. Canistia no. Ya lo sí. Lateral para Boca. Muy impreciso Boca en el manejo de la pelota de tres cuartos hacia arriba. Pero amenazante. Aquí está Arria Barriena. Canistia está en la izquierda. Viene para Canistia. Bueno, ahí está Bernal Díaz. Falta. Tiro libre que favorece a River que tiene aquí suplentes. 17 es Atono. 13 es Arabia. 15 ganceros. 23 aymar. 22 aymar. Baja Rambert. Se viene Fabri. Se viene Bermúdez para acompañar a Palermo. Esta es difícil si no la cierra mucho Solano. No le pegó bien en el primer tiro libre. Pero atención que esta es realmente difícil. A ver Macaya cómo anda. Solano para entrarle. Todo River se está defendiendo. Los 11 en el área. Allí llegará el derechazo de Solano. Sorín fue el que había despejado Solano. El que va a incidir para Boca Juniors. Solario el que estaba presionando. Allí la estaba metiendo. Mateján. Canistia. Para Martín Valerno y Fabri. Impecable. El despeje de Placento. El acerota de Arrua Barrena. Qué cerca del gol estuvo Boca en esta jugada que terminó en nada. En la intrascendencia actual. En el ingreso Castillo. Se acerca Canigia. Aquí está Canigia. Sigue Canigia. Otra vez Castillo. Guillermo en el área. Arrua Barrena también. Solano. Guillermo en el área. Arrua Barrena también. Arrua Barrena que va. Con el estado de Diablo. Mano y Serrat. Corre Serna. Aquí está el colombiano. Palermo cerca del punto del penal. Señoras y señores. Solari cede. Este tiro de esquina que favorece desde el sector izquierdo. A Boca Junior. Toca salió decidido a llevarse a River por delante. Y se lo está llevando por delante. Ya llegará el rechazo de Guillermo. Arrua Barrena está en el área. Los centrales y Palermo también. Viene Bermúdez. Sáquitiz de Larco para River. El chévere. Controficial del mundial. Entrando dos grandotes por el fondo. Por el trasno. Pueden calcar bien. Muy incómodos y presidos cuando se le van. Serna y Solari luchando por esa pelota. Sorin y Solano ahora. La pelota que llega para Bermúdez. Obligado con el pie el pato Abondansieri. Venía apurando. El chévere no sana. Estaba ganando Serna a la mitad de la cancha. Y aquí está Hernán Díaz. Intenta ahora River. Este es Hernán Díaz. Gómez le estaba dejando la pelota a Solari. Otra vez el negro Gómez. Serna fue el que no pudo. Se viene Solari. Santiago con Placentia. Aquí está Placentia. Con Vitorín se cerró. Sigue Placentia. Aquí es Solari. Ahí va Solari. Intenta River. Serna que quiso pero no pudo. Este es el negro Gómez. Solo Montserrat. Solo Montserrat. Aquí está metiendo Montserrat. La devolución fue de Fabri. Canincia. Canincia. No hubo tarjeta. Todo el mundo miraba a Castrillo. Llevaba la mano a ver dónde se ponía. Porque va Gómez desde atrás. Y era para tarjeta. No, no. Es Castrillo que me pone de esa manera. Tengo que interpretar como que no ve el tiempo. ¡Bermúdez! El pelotazo es para Palermo. Arriba muy bien. Allá la otra vez. Aquí está luchando Gómez. Gómez con Solano. Solano. Falta. Tiro libre para Boca. Llegando a los diez minutos del primer tiempo. Se viene otra vez Boca. Ya llegó Fabri al área. Ya está acompañando Arrua Barrena. Y va Matullano a hablar con Solano. Solano el mellizo, grita Beira. Mientras que Díaz está pidiendo que alguien lo marque a Fabri. Que lo marca Fabri me parece que es placente. Allí el remate. Bueno, lo que se llamaba Giservo. Se dio la silla de López a Villoroca. Dijimos, se acerca Matullano a hablar con Solano. Se le pidió. Bueno, que perdió Barre de Solano, ¿no? Aquí estaba Arrua Barrena. Ahí se ha quedado de Arrua. Porque estaba muy fuerte. Va muy bien Bonano, Barre de Bote. Barros Esteloto tira a matar, como dicen en el barrio. Le pega en el cuerpo al arquero que tapa con lo que puede. En vez de colocar esa pelota estaba solo y mano a mano. Solari. Le están regalando la pelota a Guillermo de infracción al lado de Caprilli. Marca el tiro libre para River en terreno de Boca. Por una falta de hermudo es cuando cae. Se viene una jugada. Gómez, abierto Placente. Solari, Placente. Rebotaba en Solano. Insiste Placente. Cerna. Aquí está Caniquia. Sí. Falta de Gómez. Basta, Benicio, Gómez, el señor Castrilli. ¿Verdad? Pero soy de la pelota. ¿Qué es el que más va a presionar el que más va a luchar? Castillo. Cerna. Está prestando Solari. Aquí está Aníbal Samuel Matejano. Viene la pelota para el Vasco de Arbada Arena. Palermo y Caniquia son los que quieren. Viene Martín. Viene Martín. Guillermo. Monserrado. Volano. No tenía velocidad. No tenía potencia esa pelota para lo que pretendía Palermo. Quiero dejarla pasar. La dejó pasar, pero no tenía ya posibilidad dentro de mis compañeros. Solari. Gómez. Hernán Díaz. Pascualito Rambert. La pone para el Vierlo. Monserrado le dio la segunda. Le ganó a Robarena que le metió en fracción. Robarena se distraja. No sabía que iba por detrás Monserrado. Entonces apenas le toca tirando su brazo hacia atrás. Cae Monserrado. Se viene el tiro libre. Ya suben allá la Iberizo para entrar en la llave del Diablo Monserrado. Favri lo marca a Salas. Allí viene el centro. Llega a Bajara por atrás. La tiraba. Solari también salió. Es una bandera levantada. Sí, sí. Ahí. No sé. Pero se da la vuelta. ¡Llevo! 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 Aquí dos. Ahí hay. Después del cabezazo de él. El tiro libre anterior. Nos vamos a trabajar y a Bajara. Y a Bajara. Bailando. Muy amigablemente. La gente luchando con Castillo. Llegaba Solano. Viene a meter el contraataque. Castillo salvaba. Gómez. Monserrado. Gómez. Viene la pelota para Hernán Díaz. El que baja para tapar es Martín Palermo. Esto lo estaba usando bien ruido. Ahí se viene Hernán Díaz. Aquí estaba Matejan. Solari que no puede parar esa pelota. Llegaba a la falta. Y atrás. ¿Va a ser amonetado Fabri? Gómez vino a reclamarle a Castillo. Castillo ya tiene la amonetación en la mano. Era para amonetar que no había ido desde atrás. Una buena jugada de Díaz otra vez. Subiendo por su costado. Es interesante esto. Si bien no es nuevo. Esta es la falta. Si bien no es nuevo lo de Díaz. Bloqueado Monserrado por la presencia de Arroba Rueda. Pasa días de largo porque no lo persigue la resistencia. Estamos viviendo el torneo AFA. Pepsi Clausura. Usura un derecho. Solari quiere pegarle a esa pelota. Algo le está diciendo a Díaz. La mejor posibilidad hasta el momento del partido para River. La dos a Díaz. ¡Díaz! Impresionante el pato de Abonzerra. ¡Díaz! Hace gol en contra. ¡Saque desde el arco! Y entre lo asisten a Bondancierri para Boca. ¡Aviso River! La pelota sacó a Bondancierri. Espectacular. Vean ustedes. Un manotazo a la pelota. Lo digo. Que bien la enganchó Berisso. La comba que hace el balón. A Bondancierri que llega justo. Y aquí se salvó Boca, como vemos. Tuvieron el gol los dos. Se asustó el señor Daíra. Eso es lo que dice. A los gritos se presó cuidado. Volvés, volvés. Marquemos. Están tirando cosas desde los paisas. Arranca un día y retiraron maíz. En la ciudad. Al banco le siguen tirando cada vez que se asustó. Bueno, vamos a ver otra vez el tiro libre de Berisso. Con mi tía, ¿eh? Sí. Solín quiere. Solano llegaba. El tiro libre. O lateral. Pero la pelota es de arriba. ¿Sabes que los de arriba caían en tiro libre? Las deletas caían en lateral. Arloy, solo en preso. Le dio lateral, pero los de arriba. Se venía Solari. Y por aquí aparece el pibe Placente. Se viene Placente. ¡Fabri! El único muertado del partido. El que quiere es Canicchia. El que estaba salvando era el diablo. Montserrat. Aquí está precisamente Montserrat. Quiere para Pascualito. Castillo cerraba. Señoras y señores, se viene River. Se viene Solari. El chileno está en el área. Luego del rebote control, esa pelota a Bondanciri. Está ganando en medio River ahora. Lo tiene cortado a Boca. Hernán Díaz. Que luchaba esa pelota con Rodolfo Arrua Barrino. Hernán Díaz debe ser de los jugadores más motivos en el partido. Más concentrados. Ya le entró a Bondanciri. Berisso que le estaba ganando a Martín Valermo. Viene Serna que le ganaba al jugador Montserrat. Aquí está Arrua Barrino. Aquí sale Aníbal Mateján. Se viene Mateján. El que tapa es Montserrat. ¡Oh, mío! Sotana para el diablo. Gómez. Vigue Gómez. Se viene Placento por el sector izquierdo. Salas lo va a ver. Sí, lo vio. Aquí está Diego Rodolfo Placente. Arranca Placente. El que marca es Solano. La quiere Solari. La tiene Santiago Solari. Solano que lucha. Viene el negro. ¡Oh, qué! Castillo. Hernán Díaz y Guillermo. Aquí está Hernán. Sigue Hernán. Lo bajó Guillermo. Señoras y señores, Pascualito Mateján. Está dolorido Hernán luego de la falta de Guillermo Barros Esquiloto. Ahora paró. Observada por el árbitro y tampoco por el señor Paz. Está diciendo que lo amonesta por esa jugadadía. Después de mucho tiempo Barros Esquiloto dice que no. Sí, bueno, yo lo venía diciendo. Sí. Pero se dice que no lo había tocado. Lo que me equivoqué. Aquí lo vengo. En pensar que no lo había observado largo. Lo decía Marcelo que después de mucho tiempo. Espera, espera. Lo que no se ve es que lo voltee. Sí lo toca con la zurda cruzándola. Y por ahí el problema de Dios se representa cuando cae. Dios no. Trío y eso se juega. Hablábamos de la concentración de Díaz. Y había ganado anticipando esa pelota. Díaz, Abarro Esquiloto. Perdóname, Fernández. Bueno, llegó al límite. Marche un 2.25 la semana que viene, ¿no? Porque si no, Guillermo no va a poder jugar. Se viene el bote a tierra. Aroba, Arreno. Y Ramón. Gana Paz. Cualito. Solari tras el bien de Chico Serna. Gana Santiago. Sigue Solari, sigue Solari. La quiere Rambe. Atento, estamos en el Ciri. Ratizalinge contra el dolor, lo mejor. Solano. Viene la pelota para Castillo, frente a Eriza Loplacente, cometiendo interacción. Messi, Messi, lo quiere por la derecha. Agarra ese pelota. Aquí está, Rambino, a los gritos, pidiéndole que cambie de lugar. Se ha equilibrado el partido que había comenzado con la cancha volcada, un favor de Boca. Esto ocurre a los 18 minutos del primer tiempo. El Superclásico sigue 0 a 0. Arriba, devolviendo el jugador Berizzo. Solari. El quito había sido de Juan Pizorín. Serna, Serna. Palermo. Aquí está el zurdo Palermo. Y aquí venía Canizia. Hernández. Solano. Gómez. Rambert, Montserrat. Se resbalaba Guillermo Barros, ese que loco. Solari, Montserrat, por adentro está el xilero. Viene el xilero. Así está el xilero, Fabri, lucha con él. La tiene a bondad en sí, y la requiere de Boca. Marcan mal los centrales de Boca. Porque le ganó la posición Salas. Se puso entre los dos. Y casi se lleva la pelota. Hay lateral para Boca Juniors. Maquillano. Una cosa de no creer el tema de los... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me diga? Era una gotesa de que vacó la suena, ¿eh? Montserrat en el pérdico acá. Si Camilla no se mueve, si Camilla no comienza a transitar por lugares en donde no pueda ser tomado tan fácilmente como cuando se queda parado arriba, va a tener problemas. ¿Cómo se mueve? Tarjeta amarilla para Marcelo Gómez señalándole las jugadas anteriores. ¿Cernas del tiro libre? No. El que va es Asurdo Matellano. Fabri ya está en el área, Palermo acompaña. Ya llegó el Vasco Arda Barrina. El que busca, Evoca. Allí va el soldazo de Matellano. Se estaba levantando Fabri. La devolución había sido de Juan Pizorín Castillo. Solano que va a meter otra vez. Hernández allí, mira. Allí viene el centro de Solano. El G3 Potencia Plus. Más potencia y calidad para su motor. Va a unir el centro de Solano. Es justo el partido de Palermo después que le pega mal. Como si Palermo en esta posición siempre le pegaba muy bien, ¿no? Hay dificultades naturales que tienen la jugada. Ya le entró al balón el Tito Bonano, arquero de arriba. Palermo y Canistia. Solano se viene acompañando Castillo. Canistia, Canistia, marca Gómez. Uno de los amanejados del encuentro. Sigue también. Y a Gómez. Solano tratando de meterle contraataque. Fabri muy bien en el anticipo. La está recuperando nuevamente el número Gómez. El líder Hernández, el capitán del club atlético River Plate. Sigue Díaz. El que lo estaba tapando era Rua Barrera. Allí tocaba el negro Gómez. Este es Berizzo. Guillermo era el que lo estaba presionando. Diego Placente con el Fasolano. Sigue Placente. Nuevamente el Toto Berizzo. Montserrat Serna. Se venía Sorín. Luchaba Solari. Bermúdez. Hernán Díaz. El negro Gómez. Quiso, pero no pudo Diego Placente. Ese Placente se le convierte en volante. Y le crea un problema a Solano. Porque Solano no sabe quién tiene que tomar. Y si los tres de Boca se quedan en punta por allí. Podrán ganar alguna espalda descuidada. Siempre que ganen rápidamente la pelota Bermúdez. Y no salida. Le entró esa pelota a Bermúdez. Quiso, pero no pudo el negro Gómez. La estaba recuperando Canigia. Lucha Canigia. Falta sobre Canigia. Lado Castrillo. ¿Qué dice Ramón Díaz? No estamos de acuerdo con algunos fallos de Castrillo. Van a ver, Matabilito ya está. Aquí la tiene Mateján. Viene la pelota para Arrua Barrena. El que cruza es el Zor Rafael Ayala. Díaz evita lateral, pero se la regala a Serna. Serna le devuelve la pelota a Díaz. Canigia lo estaba tapando. Gómez Solari. Pascualito. Allí estaba luchando Mateján Fabri. Arrua Barrena. Por entre las piernas sale el negro Gómez. Palermo para Arrua Barrena. Cruz Ayala. Bueno, bueno chicos. Palma. Bien Ayala. Bien Ayala. La pelota muy difícil. Arrua Barrena. Otra vez la pelota la tiene Guillermo Barros Esquiloto. Allí estaba llegando Berizzo. Se renueva lateral para el club atlético Boca Juniors. La pide Chicho Serna. Serna no podía con el Solari. Palermo va. Arriba Bona. No falta sobre el arquero. Es lo que sanciona el árbitro. Tiro libre en el área de River. Para River. Ahora es con Rey. Sigue el fabuloso álbum de Promolocura Paxi. Aquí va Palermo forcequeando. Contra Placente. Después va con el cuerpo contra Bonano. Dos faltas. Paros Esquiloto. Está mirando demasiado al árbitro. Quejándose. Se van del partido con este partido. Para la gente que le estaba tratando de recuperar la pelota que llevaba Solano. Viene para Martín Palermo. Allí gana Palermo. Montserrat. Arriba Barrena era el que estaba marcando. Pascualito. Aquí la tiene el zurdo Aníbal Matellán. Se viene Matellán. Rambert. Solari. Se viene Solari. Se viene Solari. La pide Sorin. La pide Rambert. Este es Pascualito. Se viene River buscando. Pascualito. El Chicho Serna. Después Bermúdez. Y ahora completa Matellán. Lo rozó apenas antes. Se viene Solari. Allí está el Chileno. Chileno. Sigue el Chileno. Sorin en el área. Pascualito también. Sigue Salas. Se acerca Solari. Solari prefiere esa la falta. Tiro libre para River. Apareció el Chileno. Allí lo saca con el brazo. Le había jugado bien. Y había quedado solo. Y muy apretado. Sin embargo pudo escapar. Bueno está todo Boca. Menos dos jugadores. Barroza Peloto y Canilla. Barroza Peloto en el medio de la cancha. Canilla esperando el rebote. Todo lo demás adentro del área. Ahora quien busca el primer gol del partido. Es el club atlético River Play. Sobre 25 minutos. Fabri lo marca el Chileno. Viene Pascualito que no alcanza esa pelota. El Diablo Montserrat exigido. River va a insistir en la búsqueda. Viene el Chileno. Viene el Chileno. Venía Sorin. Gana Bondancieri. Que quiere meter el contrataque con Solano. Y va a ver hizo sobre el Chileno. A Bondancieri. No le entregó la pelota ni a Solano. La puso en el medio. Vamos a ver aquella jugada que decía que lo. Serna lo tocaba a Penita a Solano. Ahí lo tocaba. Ahí lo tocaba. Y ahí se cae. Seguro que no pisa la pelota. Es casi imperceptible digamos. Está muy delicado. Demasiado para mi gusto. ¿Usted qué dice Fernández? Hay un joraca que está allá atrás. Allí viene Palermo con el estallala. Serna. Falta cobró Castrilli anterior. Y va a haber una amonestación sobre Palermo de la falta. Sí. La amonestación es por la protesta. Ah. Para la falta de salas. Porque ayer la dice. Yo estoy bien. Lo que hizo Castrilli fue dejar pasar la pelota. Para saber si iba a otorgar la ley de ventaja o no. Aquí. Le pone rojo y salta. Correctísimo Javier. Otro amonestado en River. Berizzo por protestar. ¿Verdad? Berizzo es lo que tenía. Que Castrilli tenía la primera medida fácil. Señoras y señores. Practicó mucho Boca durante la semana jugada con pelota detenida. También en tiros frontales. Solano, Bermúdez y Matellán. Dos derechos y un zurdo para buscar el primer gol del partido. Volcado sobre el palo izquierdo el arquero. Bonano. Todos los jugadores de River están en plena posición defensiva. Se viene en la búsqueda del primer gol del partido. Boca. Allí está frente a la pelota. Solano. Saca desde el arco para arriba. Tanto despelote para esto. Corre Solín para ponerse al lado del palo. A ese palo dirige a la pelota Solano. La miran pasar. Tanto Solín como Bonano. Bonano ni se había movido porque cuando ve que la pelota viene por arriba de la barrera él no puede rellenar. Esta es la falta que sanciona Castrilli. Recordemos los suplentes, por favor, de Boca. Jun, los suplentes, disculpen. Los ha amonestado. Boca tiene uno, ¿verdad? No, Boca tiene dos. Fabri y Barros Echelón. Ahí está, bien. Y River Che. Gómez, el falla, la Iberizo. Bueno. Canigia. Quiere Canigia. El que está recuperando la pelota es el que habla Montserrat. Se viene Montserrat. Posición adelantada. Le cobran a Juanti. Y Canigia que había conseguido espacio. Que comenzaba a prevalecer partiendo la mitad de la cancha. Allí le va a entrar la pelota el pato Abondansieri. Está perdiendo esos espacios. Ganaba Montserrat frente al Vasco Argua Barrena. ¿Cómo está el señor Bailache? Está un poco loco ahora. Le pide más movilidad a Canigia. ¿Cómo loco? Se me entiende. Macayo, usted me entendió. Sí, 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 sí. Le pide un poco más de movilidad a Canigia. Al mellizo que venga a la derecha. Al mellizo no le hace caso. Este es el jugador Gómez. Y aquí aparece Hernández. El que lo viene persiguiendo. Guillermo Barros, el peloto. Que ha jonado esa pelota en el lugar donde no quería ver. Mire, viene Canigia. Saque desde el arco que favorece a Río. Girito. Oye, el diario que le gusta a la gente. No, no, no termina pegándole bien esa pelota. La acompaña a Bonano. No llevaba ningún peligro. Está perdiendo fuerza la pelota. No me diga que se aproximaba al arco. Es muy parezco, es muy equilibrado, muy cortado. Estudia de baja calidad el partido, ¿no? Ordinaria. Así es. Esto ha dado cuenta. La palabra es así. Luego de la falta de Fabri. Sobre Salas, la pelota la tiene ya Hernán Díaz. La imprecisión hace que la tenga Solano y que arranque. Buscando el contraataque para el equipo del Bambino. Lo va a enfrentar a Placente. Sigue Solano, sigue Solano. Aquí aparece Castillo. Frente a él está Placente. Y aquí está Canigia Cruz Averizo que está amonestado. Lateral en ataque. River tiene a los dos centrales y al volante central amonestado, ¿no? Y es justamente lo que decía Ramón Díaz. Por favor, no pierdan la pelota infantilmente. Viene para Martín Paderno. Placente, el que había ganado arriba antes, había sido el jugador de Rizzo. Solano, Serna, 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 no pudo sonar y Solano Castillo. Solano, Serna, para Palermo. Aquí está Martín, Palermo. Monserrat, Pascualito. Díaz. Nuevamente para Rambert. Anticipo de la Tota Fabri. Serna. A Ruabarrina le deja la pelota a Guillermo Barros Esqueloto. Quiso buscarlo con siempre a Canigia. Hernán Díaz. Gómez. Solari. Monserrat. Monserrat. Le había ganado a Guillermo. Si aparece Serna. Díaz. Ahora, ¿cómo se le escapa a Monserrat a Arroa Barrena? Arroa Barrena lo pusieron ahí para congelar a Monserrat. Y a Monserrat se le escapa a Arroa Barrena. Arroa Barrena, Guillermo Barros Esqueloto. Viene acompañando Canigia y también Palermo. Viene para Palermo. ¡Vamos! Ya se incorporan Palermo y también Diego Placente. Falta de Fabri. Estaba amonestado Cesario. Alguien no lo raje. ¡Está desconocido, Javier! Quería otro raje, ¿no? Intenta Monserrat. Bajaba para presionar a Matín Palermo. Dio resultado porque la tiene Solano. Señor asesor de Guillermo en la posición que quería el bambino. Aquí está Guillermo, Guillermo, Guillermo. Sigue Guillermo. Marcaba Berizzo. Ya llega Placente. Sigue Guillermo. Le agarró un ataque de habilidad, Guillermo. Monserrat. Falta sobre Guillermo, dice el árbitro del partido, don Javier Alberto Castrilli. No aparecen los delanteros o aquellos que partiendo de posición de volante se conviertan en delanteros. No aparecen los atacantes en este partido. Frente al balón, el volón Solano, Fabri quiere. Un poco Fabri a Berizzo, que lo tenía tomado además. Se toma dentro de la área. Casillo no estaba bien ubicado en esta jugada. ¿Por qué la jugada para ver qué fue el otro lado? Que no fue mucho el bambino porque le gritaba a Solano. Se lo está repitiendo ahora. Lo tenés solo a Casillo en la derecha. Abrí esa pelota. Solano, que estaba jugando esa pelota con Solari. Señoras y señores, River quiere. Serna se resbala. Sigue Solari. Viene Salas. Gara Fabri. Fabri ganó entre cuatro jugadores de River esa pelota. Guillermo. Mira que el peloto le puso a Solano. Se desespera el negro Gómez. Para alargar y carija, para gritar el primer gol. Viene Hernán Díaz. Estupendo en el cierre, Hernán. Se equivocó Solano en la entrega. Teniendo una pelota casi perdida a Boca. Hizo un milagro, Barroso Esqueloto, para poner una pelota en pase a Solano. Bárbara. Solano recién está regresando. Montserrat. Sorín. Sigue Juan Pizorín. Solari. Pero sigue Solano. Sigue Solano. Falta de Solano. Tiro libre para arriba. ¿Qué le pasa a Santiago que se quedó dando lo río? Por el golpe. Por el golpe. Pero lo está llamando Ramón Díaz a Diego Placente para darle una indicación. Solari acariciará de surra esa pelota. Juan Pizorín está en el área. Juan Pizorín está en el área. El chileno también. Palermo también. Placente. Va a insistir River. Solari. Solari. Sigue Solari. Aquí está el Caña, el Caña que va a meter la segunda Lo persigue ya la que está amonestada Sigue Cani, Cani, Cani Llega también Berizzo, sigue el Cani Palermo y Guillermo los dos que están esperando en el área Bonano Terminan mal los centros Gómez Lo está persiguiendo Martín Palermo Dicen que Placente lo tocó a Guillermo Sí, sí, lo tocó Se queja permanentemente Pero además hubo un gesto muy agirado Al juez de línea de que lugar es Olaue, ¿no? Sí, señor Y está amonestado Guillermo, y Olaue no lo llamó el árbitro Aquí está Pascualito La pelota la tira Bonansieri Hablábamos de este mal humor De Barros Esteloto Que lo va a perjudicar Allí está pasando con Guillermo Allí veíamos a Guillermo Estamos luchando con Berizzo Y ahora nos metimos otra vez en el partido Sale por el sector derecho Hernán Díaz 35 minutos del primer tiempo Boca cero River cero Hernán Díaz El que lo marca es Arrua Barrena Allí tocaba Pascualito Ramber Aquí está Solari Sigue Solari Cerna Solano Castillo Pringuer está placente Montserrat Pascualito Pascualito Salas Pascualito Arrua Barrena Cerna Posición adelantada de Guillermo No pierda la tranquilidad No pierda la tranquilidad Afíles a consolidar el futuro en primer lugar Se imaginen en la pelea Bueno lo menos que se le puede pedir Es que pongan todo lo que tienen En cuanto a la voluntad Y al despliegue Para tratar de ganar el partido Eduardo Garizo Solari Arranca Solari Sigue Solari Allí va Solari Junto para la zurda de Solari Gol de Solari Gol 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 De River Santiaguito Sí, Santiaguito Arran Solari En 36 del primer tiempo Boca 0 River 1 La hizo toda él Toda él Aquí arranca Se va Se lleva uno Se lleva dos Sigue 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 Se acomodó de zurda Y la pone pegadita al otro palo De abundancia Le decía Marcelo Para su pierna Pelo menos la que mejor maneja Y ahí está Se hizo todo Arrancó Arrancó Todos pensaban que en algún lado iba a parar Cuando se dieron cuenta Donde paró ya la tarde Por lo menos los de Boca Falta de Castillo Sobre el jugador Sara Que merece amonestación Veremos cuando se detenga el partido Si Utiliza la tarjeta El señor Javier Castril Montserrat Con el estar jugador Arrua Barrina Recuperando el balón Para Boca Juniors Se viene Canigia 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 Este es el bebé Mira el bebé Sigue Canigia Marca ya La Estupendo Bonano Sale Montserrat Venía marcando el jugador Mate ya Sponsor oficial del mundial Es una figura que se ha dicho el señor Benedetta Muchísimas gracias No porque piden Padre Cerna Mate ya Arrua Barrina Mate ya Se viene Mate ya Lo buscan a Martín Palermo Con el etapa placente Va a ganar Palermo Allí está Palermo Boca busca la igualdad Con Guillermo Salvaberizo Ahí tiro de esquina Desde izquierda Para Boca Que se viene Buscando la igualdad Ya llega el área Bermúdez Ya está siendo Acompañado por Fabri Ya está Palermo Ya está el vasco Arrua Barrina Allí le entró Guillermo Viene Bermúdez Hernán Díaz Viene Cerna Cerna Bonano Que mete Con Santiago Solari El autor del único Gol del partido Solano a la marca Solari quiere Mate ya No lo deja Ratitalin Contra el dolor Lo mejor Nos vamos a meter En los últimos Cinco minutos De este primer tiempo Cerna Para Guillermo Podemos recordar Podemos recordar por favor Miguel Fernández Los suplentes del club Atlético Boca Juniors Muñoz Samuel Viña Calvo La Torre Boca tiene amonestados A A Fabri Y a Guillermo Barros Ese Chiloto Cerna Lo busca A Canigia Acompaña Guillermo Aquí está Guillermo Over Iso Tiro de esquina Desde la izquierda Para Boca Ubica Canigia Ubica Canigia Cerna le dice Déjame a mí Cerna para entrar En esa pelota Se viene con todo Buscando la igualdad Boca Le va a entrar El Chicho Cerna Allí viene El centro De Cerna El despeje Había sido De placente Se viene el diablo Monserrat Matellar Monserrat ¿Quiénes son los suplentes De River Marcelo Benedetto? Sacone Sarabia Gancedo Aymar Y Juan Pablo Ángel Bueno Recordamos Los cuatro Creo amonestados Que tiene River Por favor Efectivamente Marcelo Gómez Celso Yala Berisso Y Solari Castillo Que lo busca Solano Se viene Solano Va a enfrentarlo A placente Sigue Solano Aquí aparece Guillermo Barros Esquiloto Arroba Barriena Palermo Espera Viene Palermo Con el Estaba Yara Le va a quedar a Canigia Aquí está Canigia Le queda Solano 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 Salva muy bien El pibe Placente Estaba completando El negro Gómez Este es Pascualito Y aquí está Juan Pizorín Solari Berisso Díaz Marca Arroba Barriena Obligado Le da la pelota Bonano Cuando viene apurando Martín Palermo Allí va Bonano De zurda Saca esa pelota Solín alcanza Sí Castillo Controla Antes que se vaya Guillermo Le devuelve El balón A Castillo Berisso Don no anda Con ningún tipo De delicadeza Bermúdez Lateral Para River Mastas S3 Potencia Plus Más potencia Y alidad Para su motor A Marcelo Gómez La hizo bien Guillermo Va muy bien abajo Diego Placente Lateral Se viene Boca Con Martín Palermo Fuerte Con las dos piernas Fue Gómez Allí está Controlando Roberto Bonano Del arquero de River 43 minutos Matillán Arrua Barrena Canigia Viene para marcar Ayala Hernán Díaz Corre Rambert Con muy fuerte Sobre Fabri Se acerca Checho Serna Que algo Le dice A Pacorito Rambert Realmente Muy fuerte La infracción Es amonestado Uno de los delanteros Que tiene Club Atlético Llega Muchos pensaban En la roja Así lo teníamos A todos Estas maneras De pega Abajo De la rodilla Sponsor oficial Del villano Sobre el final De este primer tiempo Se viene Diego Placente Allí arranca Solari El que cruza Desesperadamente Bermúdez Hay lateral En ataque Menos de un minuto Para que finalice Este primer tiempo Juan Pablo Sorin Juan Pablo Sorin Buscando a Rambert Aquí está el centro De Solari Chicho Serna Corre Monserrat No pudo Caniquia Aquí está Intentando Monserrat Serna Viene Berizzo Hernán Díaz Rebotaba la pelota De Narua Barrena Cubre Rambert Pero recibe un golpe Sin querer De Mateo No lo vio No lo vio Dice Que no observaba Y el señor Páez Al lado de la jugada Tampoco dijo nada La torre No se está moviendo Para nada No, no, no La torre está sentado Ahora se paró Ahora está Al lado de Capela Y de Cao El quinesiólogo Ventana García Maigenda Y Pogani Se acercaron A Germán Vino Avedra Y están charlando Sobre distintas Incidencias del partido No pasó nada No fue tan grave Monserrat frente a la pelota Padri sigue Marcándolo a Salas Sorine está en el área Llega por atrás a Yala Llega por atrás a Yala La devolución Había sido de Mateo Ya hay lateral Que va por ese arriba Tiene un cortejuto En el labio Ahí lo va a revisar Castrilli Otra vez River Está con 11 jugadores Se viene el lateral Para el equipo Que está ganando Este partido Equipo Atlético River Plate Allí aparece Pacualito Rambert Sigue Rambert En la marca está Samna Se acerca Solari Solari Rambert 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 Solari Falta Tiro libre para River Se parece desconcertado Boca Están aguardando Que llegue al área De Boca A Yala Y también Berizzo La devolución Fue de Martín Palermo Canigia Solano Lo persigue El negro Gómez Sigue Solano Viene para Guillermo Frente de esta Placente Otra vez Solano Viene para Canigia Una de las últimas Para Boca Aquí está Canigia Frente de esta Hernán Canigia 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 Arruaba Rena Va a insistir Boca Sobre el final del primer tiempo Con Guillermo Barros Con Cani Con Guillermo Sigue Guillermo Aquí está Guillermo Guillermo La pisó Guillermo Devuelve Hernán Díaz Gana Pascualito Aquí está Fabri Jugando con su arquero Abondancieri Mira su reloj Javier Alberto Castrilli Mientras tanto Matellán Canigia Que no pudo Berizzo Señoras y señores Se baja el telón De este primer acto Con este encuentro Allí está el chileno Que había recibido De Pascualito Este es Hernán Díaz Capitán de River Arruaba Rena Es el que viene a presionar Por eso la pelota la tiene El Chicho Serna Hubo falta Manos Y se viene el tiro libre Para River En el arranque De este segundo tiempo Y veremos Cual es la respuesta De Boca Teniendo en cuenta Que tanto se reclamó O se ponía En duda Si podían o no jugar juntos La Torre Camilla Palermo Y Barroso Es juguete Allí estaba Diego Fernando La Torre Por aquí aparece Arruaba Rena De largo se iba Aseguro Solari Otra vez Diego Fernando La Torre Aquí está Solano Y este es el Chicho Serna Tapa Bonserrat Chocaban La Torre También Solano El árbitro le dice Falta Porque dice que la infracción La cometieron O Solín O Solari Yo no pude advertirlo Realmente Acomoda Solano Se viene Arruaba Rena Por el sector izquierdo Guillermo está en la derecha Aquí está el Chicho Serna Chicho Serna Le quedó para la zurda Serna Aviso Boca En el arranque Del segundo tiempo Arranque con todo Así dice consolidar El futuro en primer lugar No le quedaba bien La pelota a Serna Inclusive se le levantó Un poquito Porque estaba picando Cuando le pega con zurda Se eleva Bonano estaba muy bien Ubicado en la jugada Levanta su brazo Nada más Que como precaución No como para decir Está todo controlado Diego Placente Solari Por aquí está Juan Pablo Sorín La pelota la tiene River Con Placente Con Solari El que marca Es Solano Nuevamente Placente Lo perseguía Guillermo La tiene Solari Aquí aparece El zurdo Berizo El pelotazo Es para Pascualito Que le había ganado a Fabri Ya controla Roberto Carlos Abornancieri Que mete buscando La cabeza de Martín Palermo Con él estaba saltando Ayala Allí estaba devolviendo El Toto Berizo Viene el chileno Allí está Salas Con él está El jugador Matellán La pelota ya está En poder de Solari Solano no puede con Solari Montserrat Se viene River Con Juan Pizón Sorín En el área Ya están Rambert Y también Salas Montserrat Sorín Se acerca para taparlo El Chicho Serna Montserrat Tras él viene Arroa Barrena Se viene Montserrat Le hizo bien el Diablo Aquí está Montserrat El que estaba marcando Y era el jugador Bermúdez Le dio tiro de esquina Bermúdez puso el cuerpo Para que la punta saliera Pero así se da cuenta Que le había pegado a él Solari en la ejecución Lentamente llegan al área de Boca Los centrales de River Estoy hablando del paraguayo Celso Rafael Ayala Y del argentino Berizo Algo cayó Sí Allí lo está sacando Fabri Sí, claro Una zapatilla Solari Vería Juan Pizorín Estaba devolviendo Plena posición defensiva Palermo Ya la tiene Canigia Viene acompañando Diego Fernando La Torre El que marca Gómez El que lo persigue Solari Sigue Canigia La Torre Sigue La Torre Bermúdez Mete el pelotazo En la búsqueda De Guillermo Barros Ejeloto El Toto Berizo La recupera Canigia La tiene La Torre Allí está Diego La Torre No pudo Sorín La tiene Serna Viene acompañando La izquierda Ahoro Arena Palermo por adentro Guillermo y Canigia También Ahí está Rua Barrena El que marca es Díaz Guillermo Boca Buscando la igualdad Sigue Guillermo La tiene a Rua Barrena Rua Barrena Rua Barrena Hay tiro de esquina Desde la izquierda Que favorece al equipo Que le dice Baira Está apareciendo Otro partido Partido de tránsito Más rápido Por la mitad de la cancha Y facilidades Para manejar Con mayor seguridad La pelota Se defiende Con un ser river Viene centro de Guillermo La devolución de Gómez Que cuidaba el primer palo El derecho De Bonano Argua Barrena Le devuelve la pelota Guillermo Levanta la mano Fabri en el área También está Palermo Quiso para Canigia Sin problemas El Tito Bonano Fue muy buena la sesión Y muy grande La distracción de Canigia En esta jugada Era muy buena la pelota 745.525 pesos La recaudación Para este superclásico La devolución Fue de Fabri Allí aparece el Vasco Argua Barrena Hoy como volante Si tú no lo tocan Lo desplazan Vuelve a buscar La igualdad Boca Para entrarle Solano Se desespera Bonano En la ubicación De la barrera Todo River Se está defendiendo Solano Apuraba Palermo Controlaba Bonano Saque desde el arco Para River Sponsor oficial Del Villano Palermo Iremos con Ayala Acá en el fondo Palermo le dice Me tenía tomado De la camiseta Le dice a Catril Y después se viene Conversando con Ayala Porque Ayala le protesta Al mismo Palermo Estaba ganando Solari sobre Serna Bermúdez Viene Martín Palermo Con él está el Totoverizo Allí está el negro Gómez 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 Sigue Gómez Sorín Luchaba Solari La tiene Serna Tiro libre Para River Ya hemos pasado Los cinco minutos iniciales Esta es la jugada anterior Ahora viene Ayala Con Palermo Pero no se puede ver Si lo tenía tomado Sorín Gómez Lo viene persiguiendo Diego La Torre Sigue Gómez Allí va Gómez Allí está Diego Placente Frente a él Está el jugador Solano Rambert Con él cruza Para marcar Bermúdez Que es el que recupera La pelota para Boca Serna Gómez Es Canigia Tiene Fabri Rambert Fabri Sala Sigue el chile Sigue el chile Sigue el chile Gol del diablo Gol del diablo Serna Impecable Salvando la segunda caída Quedó enganchado Quedó enganchado Le había quitado la pelota Serna Quedó enganchado Monserrat Y cayó después Es lo que marca Javier Castrini Penal Que favorece a River En seis minutos y medio Del segundo tiempo Como en cámara lenta Cae el jugador de Boca Miren Allá va entrando Monserrat Allá va a perseguir Los Serna Le arrastra la pierna Sí Cuando va cayendo Monserrat Te deja llevar Por la pierna de Serna Y vuela Monserrat También Ahí está Ahí le arrastra La pierna No sé si le arrastra Se le arrastra Monserrat La pierna Ahí está el problema Una pregunta que había salido Ya sobre el costado Después del choque De los dos jugadores Se prepara Para pegarle José Marcelo Salas Indicaciones De Castrini Para Bondancieri ¿Cómo me da para decirle Todo esto en el mundial A un marquero Que no se pasen Está estudiando inglés Advertencia Para que no haya Invasión de zona Llegará El zurdazo De Salas Allí va El chileno ¡Palo! ¡Fuera! ¡Se salvaboca! ¡A pura Bondancieri! ¡Allá la que lucha Con Palermo ¡Fabri! No había posición Adelantada de Guillermo La controla Bonano A los ocho Salas desperdició La posibilidad De la ejecución Del penal Despertó Todo Boca Ahora Miremos la La actitud de Bermúdez Ya está adentro Miren dónde está Bermúdez Una invasión de área Increíble Por tal que el defensor De Boca Le pega Muy fuertes alas Abondancieri De ha ido Sobre su izquierda Como vemos La plopa Se va por arriba Naturalmente Que la invasión De zona De Bermúdez No molestó Para nada Salas En cuanto A perjudicarlo En este remate Se pega con zurda Con la calintana Pero La toma mala La pelota La pega demasiado fuerte Y la tira por arriba Aquí observa El resultado De esta mañana ¿Qué ocurre Cerca del banco? Lo que pasa Que le tiraron algo A Hernán Díaz Y se dio rápidamente La acción De la policía Javier Castrilo Que siguen tirando Cosas como lo hicieron Durante todo el partido Yo diría Como durante todo el año Los educados Con poder adquisitivo También forman parte De la barra brava Marcelo rápidamente La voz de alento De parte de Ramón Díaz Para el chileno Salas Y el que va a tener problemas Es el Bambino Veida Porque cuando arreó el penal Salas se metió Por lo menos 10 metros Adentro de la cancha Y ahora está corriendo O caminando Mucho más allá Del lugar que tiene Delimitado Para mover Valleta Castrilo Y ahora está corriendo 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 Allí se acerca La platea Y se termina Y se termina esta historia Aquí lo único que hacen es molestar No hacen absolutamente nada ¿Por qué no están allí mirando O en la platea? Ahora sabes que esto Que originó Que Río pudiera enfriar La reacción de Bob Exactamente Un efecto inverso Al que se busca Siempre se identifica La violencia Con la parte de la sociedad Que menos recursos tiene Siempre se habla De la educación Porque la identificación De la violencia Está en aquellos De menor poder adquisitivo Que están En las populares Los barra bravas También están En las plateas Y en los palcos aficionados Allí viene Carigia Carigia Gol de Carigia Gol de Carigia Gol de Carigia Gol De Boca A los once Iguala el bebé Claudio Paul Carigia Boca uno River uno ¿Qué es lo que pasa aquí? Carro cicloto Que se tira atrás Todo el mundo duda Al arquero que sale Canigia que se va Para el costado Enganchando muy bien La pelota que entra Pidiendo permiso Por acá es Donde tengo que ubicarme Canigia que toca Con la zurda La pone al lado del palo Ante el último esfuerzo Del último defensor Que quedaba Cuando Bonano Ya se había arrojado Con los pies Porque no llegaba Una distracción Total De los defensores de arriba Y Canigia que aprovechó Al máximo Al máximo Yo creo que el partido Ahora Cuando vemos otra vez La definición de Canigia Frente a Celso Ayala Que va ahí Tartando de Ojobrú El partido este promete Expulsión Acomodo Hernandía Pero le va a entrar De zurda Solari Los dos centrales De River Ayala Iberizo Entrando por el fondo Solari Para Meter contra el área Rebota en Palermo Solari Palermo Gómez Se puso lindo El partido Aquí está Solari Cruza Bermúdez Sala Sala que se había pasado Viene por atrás Monserrat Saque desde el arco Para Boca Eje 3 potencia plus Más potencia y calidad Para su motor De juego realmente De haber pasado Entre El error De Sala Saldesguiar el final El error defensivo Que posibilitó El gol de Boca Por parte de Canigia Ahí si muy metido Para aprovechar La circunstancia ¿No? De haber pasado Minuto Minuto y medio Porque el partido Ya ha estado detenido Arrua Barrena Controla Hernandía Para el grupo Atlético River Plate Del arrua Barrena Que estaba cometiendo infracción Allí la picaba Monserrat Estaba devolviendo Rambert La mete otra vez Díaz Allí llega atento Fabri Este es Solano Solano Se viene Solano La torre Gómez Que no puede Continúa Solano Otra vez La torre Abajo ganaba Muy bien el jugador Ayala Estaba demasiado Solo Gómez Para apoyar La mitad de la cancha Exigido Venía Rambert Con él está buchando Solano Llega Gómez Se viene Arrua Barrena Díaz Que no puede Con Arrua Barrena Señoras y señores Canigia Viene Palermo 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 Ahora Sigue el fabuloso álbum De Promolocura Parse Crea muchos más problemas Este Boca Peleando arriba Llegando con más gente Más allá de esta Jugada de Palermo Con vez de meter la pelota Hacia el otro lado La va sacando del área Y perdiendo Posibilidades Al achicarse del ángulo Aunque le hubo efecto Con la derecha Dentro de esa pelota Cuando venía apurando Salas Allí está Díaz Por aquí está Monserrat Con él está el jugador Arrua Barrena Estamos llegando a los 15 minutos Del segundo tiempo Boca 1 River 1 Díaz Lo presiona Arrua Barrena También Canigia Por eso Boca Está recuperando la pelota Que bien la hizo el Canis Aquí se viene el bebé Falta de Monserrat Tiro libre A la Boca Sabes que yo no creo Que le cometan tantas faltas A Canigia Lo que pasa Que en el menor roce Canigia cae La torre Venía Guillermo Ganaba Hernán Díaz La pelota será De Roberto Carlos Abondancieri El arquero de Boca Junior El que lo venía apurando Era el jugador Salas Allí se prepara Ayala Canigia Tocaba Monserrat Le volvía Sorin Y allí está Santiago Solari Aquí está Arrua Barrena Gómez Monserrat Díaz El anticipo había sido De Matellam Se ha hecho muy importante Canigia en Boca Entre la confianza De la torre Para pedir la pelota Y el trabajo De Canigia Lo han complicado A River Que tiene solamente A Gómez Trabajando para la recuperación Otra vez Están tirando cosas Y Castelli Le dijo Para Hernán Díaz En el ingreso En el ingreso Para River El capitán Hernán Edgardo Díaz Arrua Barrena Que estaba luchando Por esa pelota Venía Sorin Con él estaba Solano La estaba devolviendo Arrua Barrena Ahí estaba Canigia Y así está Diego Latorre De largo Berizzo Boca se viene Por el segundo Con la torre Que quiso hacer Un golazo La idea no era mala Va a salgar El enojo De Barros Es peloto Que había quedado Solo sobre la derecha Pero cuando Boca Arranca el ataque Es otro equipo Que aquel que vimos En el primer tiempo La bronca Del Bambino Justamente por no abrirle La pelota Al mellizo No tiene el mellizo Solo en la derecha Para que patea Porque lo había adelantado A Bonano La quiso poner por arriba Falta sobre Rambert Estaba curando Solare Y Gómez ya le devolvió A San Diabito La tiene Juan Pizorin La está recuperando Solano Con falta Qué difícil es jugar Acomoda Hernán Díaz Lo voy a hacer de Cábala Porque no es la primera vez Que cruza la cancha Para acomodar Porque siempre le entra De ahí Solare No queda ningún jugador De Boca Yo creo que lo hace Adelantado Levanta la mano Berizo Allí viene el centro Berizo Que estaba intentando Cuando le estaba Juan Pizorin Falta en ataque Pero por qué no lo dejas arriba Que acomoda todo arriba El derechazo es de Amon Mancieri Ya está saliendo con el zurdo Matellano Placente Solari Gómez Placente Sigue Placente Lo persigue Guillermo Guilio Elquite La torre Sigue la torre Me picó Cari Sáquete del arco Hasta ahora no ha rendido Muchos frutos La sociedad La torre Canicia Pero Se está insinuando Como muy peligrosa El periós En cualquier momento Se produce la conducción Así le decía Canicia Se lo hacía entender A la torre Recién Bajando de la cabeza Conmisión Está bien Esta se fue larga Pero está bien Buena no Allí estaba devolviendo Serna Con infracción Sobre Rambert Acomoda Sorin Berizzo Pascualito Rambert Viene para el chileno Posición adelantada Adelantado Posición adelantado Por lo que Castilla Había corrido Para dar el gol Cuando se dio vuelta Ve al juez de línea Que la bandera levanta La papita se abrió Sí Mire Oficial que El árbitro Sigue la jugada Acá está la posición adelantada Pues de línea levanta Y Salas Continúa con la mano Por eso no lo sanciona Salas Castilli Porque Castilli No hace sonar Su sirvato Interrumpiendo la acción La gente dice Bueno pero Salas siguió Y estaba en posición adelantada Es que No lo había advertido nadie Bueno Serna fue amonestado Castilli le hizo señas Como que Por esta aquella La otra y la otra Esta amarilla Es para usted Allí estaba metiendo El jugador Berizzo Sorín Abondancieri Serna es otro de los jugadores Que llegó al límite Salvo un 2.25 No podrá actuar Contra la luz Solano Serna Señoras y señores 20 minutos De este Segundo tiempo Guillermo Que no puede Con Berizzo Hizo Pascualito Le salió un pase Para Salas Lo persigue Matejan Gana Salas Allí está Salas Solari Ram Venezolari Abondancieri Que bien ganó Arriba Que bien ganó Arriba No le pudo dar ilusión De volvía Placente Frente a Guillermo Sorín Se Junta con Placente Y ahora con Berizzo Gómez Va a cambiar para Hernán Sale Díaz Para el club atlético River Plate Viene el diablo Montserrat Cubre Fabri Y la tiene Abondancieri Ha ganado En confianza Boca Este es el cabezazo De Solari Que anticipa Que bien Allá Se que va a quedar Corto Bonano Cuando apuraba Palermo La torre Tiro libre Para Boca Cada vez que hay una jugada Con pelota detenida Suben Jorge Hernán Bermúdez Sinistro Ariel Fabri Al área de River Y bajan todos los jugadores De River Para entrarle El Chicho Serna Palermo Arrua Barrena Canigia La torre Y Guillermo Buscando el segundo Dos en la barrera Todo River Defendiendo Le va a entrar Le va a entrar el Chicho Serna Buscará el aro Allí va Serna Dale Serna Allí va Serna Están sorprendiendo Mirá vos Solano Salvaro Salvaro Porque estaba muy tapado Porque estaba muy tapado Había muchos jugadores Adelante de su posición Una pelota que pasa Y él puede reaccionar justo Arrua Arrua Barrena Guillermo No pudo Hernán Díaz Con él Ya la tiene la torre Señoras y señores Anticipa justo allá Cuando venía buscando Canigia Díaz Tapa Arrua Barrena Makellán La torre Gómez Con él Sigue La torre Viene para Solano Lo persigue Sorín De frente Gómez Canigia Que la pisó Y se la lleva Solano Y aparece Guillermo Con él está Bernandía Sigue Guillermo Y esto vale Boca quiere más Viene la torre La torre La torre Tiro de esquina A mí me dio Me pareció lo mismo que vos Yedito A ver Veamos la anterior Serna Solano El remate de Solano Entre todos los jugadores Que pasa esta pelota Y justo Juan Pablo Ángel Se viene en Río Esta es No dice Serna Controla Abondensieri Río le pone Los dos de punta Bien cerrados Y en el medio Contra los dos centrales De Boca De pronto Boca no se dan cuenta Que uno tiene que sobrar Canigia Sigue Canigia Canigia Viene para Martín Palermo Estaba salvando a Yara Después la torre Y ahora Solano Y la que viva Palermo Go 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 De Boca 25 5 De Nivella Partín Palermo Boca 2 river 1 Otra vez Solano La torre le pedía la pelota Solano prefiere enviar directamente La pelota que pica lo sorprende a Bonano Da un rebote No hay oportunidad para la intervención de los defensores Que estaban cerca de Bonano Palermo que viene de frente La mete pegadita al travesaño Un remate envenenado de Solano De todas maneras se le escapa a Bonano La pelota y Palermo concreta Primera modificación en River Camiseta número 22 Para Juan Pablo Ángel Se retiró el 9 Sebastián Pascual Rambo Mientras vemos el sospejo de Palermo Pablo Ángel Rabindalíngel Contra el dolor lo mejor Ahora River no encuentra explicaciones A la baja de su propio rendimiento Sorín Placente River ganaba 1 a 0 Boca está ganando 2 a 1 Placente lo presiona Palermo Lateral para Boca Lo obligó a salir por la surga Que es la que maneja Placente Y la pelota es el esfuerzo del costado En el lateral Solano Palermo viene Guillermo Guillermo le va a quedar a Canigia Monserrat a Rua Barrena Lo persigue Díaz Sigue el Vasco Arrua Barrena Aquí está Canigia Boca quiere más Ayala Salas Que se estaba encontrando con Solari Aquí está Ángel Cubre Aníbal Matellán Arrua Barrena Matellán Aquí está Guillermo Y aquí está la Torre La Torre Boca por el tercero Con la Torre Bonano Salvando A River Esto es lo que pretendió hacer En la jugada anterior La Torre Pegarle por abajo a la pelota Levantarla por sobre El cuerpo de un arquero Que él nota que está adelantado Y Bonano justo alcanza a sacar Esta le ha haber sido Una de las mejores jugadas De Boca En cuanto a coordinación En cuanto al manejo de la pelota Con velocidad y rapidez Dándole un carácter ofensivo A punto 30 Cerca del tiro del gol Solano le va a entrar ese balón Los 11 de River están En plena posición defensiva Allí llegará el centro de Solano Venía Arrua Barrena Gol 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 De Boca A los 28 minutos Se lo va a correr Rodolfo Martín Arrua Barrena Boca 3 River 1 Lo que todo el mundo supone Que Boca hace Y repito Arrua Barrena que viene a buscar Y Arrua Barrena que ganó en el cabezazo Pone la pelota justo al lado del palo Se hace inalcanzable para Bonano Que bien cabecea Arrua Barrena Que bien cabecea esa pelota Arrua Barrena Cuando por detrás de él Caía Fabri volando Y que rápidamente Boca Ha conseguido esta ventaja Esta carteta de campo Está Pablo Aymar en la cancha Quedó tendido en el piso Salas Es bárbaro lo de Camila Es bárbaro lo de Camila Señoras y señores Así viene el cuarto Que quiere hacerlo Guillermo Salva Berizo Lo que ha jugado Camila Este segundo tiempo Lo ha convertido en la figura de Boca Vamos con el cambio River por favor Se retiró el número 14 Diego Placente Ingresó en su lugar El número 23 Pablo César Aymar Está desorientado River Está desorientado River Hoy El diario que le gusta a la gente La devolución había sido de Bermúdez Por aquí aparece Guillermo Barros Esqueroto Berizo lo está marcando Falta en ataque Aquí está Pablito Aymar La pelota viene para Salas Juan Pablo Ángel Solano Aymar Sigue Aymar Tocaba Ángel Solari Juan Pizorín Salas Aymar Bermúdez Va a insistir Solari Solari Se enojaron sus compañeros Faltan 15 minutos Para que termine el clásico que Boca le está ganando a River Por 3 a 1 Monserrat Por allí va Matejan La devolución fue de Ayala Aymar Venía Solari Este es Ángel 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 Solari Se ha hecho bueno el partido ahora Porque River busca Y Boca sabe que puede encontrar Se prepara Ayala con el va a luchar Martín Valermo Gómez Con el estaba Diego Fernándola Torres Sigue Gómez Ayala Aymar Intenta River Juan Pablo Ángel Otra vez Aymar Viene Ángel Allí está Ángel Sigue Ángel Ángel Solari Es lo arreglito lo que hizo Caniquia Falta De Berizzo Lo vuelve loco Caniquia Me ha pegado donde lo toca Se cae Se para Viña en Boca para entrar Está muy precardito, ¿no? ¿Qué le pasó a Serna? Lo vamos a ver aquí Ah, choca con Solari Parece que lo van a esperar un poco el cambio A ver, porque En principio si va a ir Barros Echeloto Sí, se va Barros Echeloto El bambino no se dio cuenta Que Serna está fuera de la cancha O se dio cuenta que puede entrar El bambino quiere otra cosa ¿Qué te pasa? Tres a uno Treinta y tres Del segundo tiempo Este es el EPA Ahí está, ¿ven? Entonces es veinticinco por veintitrés Hernán Viña a la cancha Guillermo se retira Está bien que uno piense Con las características Con las características de los dos jugadores El que entra y el que sale Se puede fortalecer una zona De eso que es la intención de Bébrica Pero había estado tan buen resultado Jugar con el equipo que había formado Que a los once A los veinticinco A los veinticinco A los veinticinco A los veinticinco Ganaba Sorin Ganaba Sorin Sigue Aymar Quiso consolar y Bermúdez Cerna Aquí está Viña Palermo Hernán Díaz Berizo Sorin Aymar Salas Salas Viene para Juan Pablo Ángel Justo Controla Solano Para Boca Allí está Palermo Sin poder Ayala Díaz Berizo Lo viene persiguiendo El jugador Caniquia Ángel Aymar Sorin Allí está Juan Pablo Sorin Por aquí aparece Solari Cerna Caniquia Y Berizo Palita de Berizo Lo van a rajar a Berizo Lo van a rajar a Berizo Berrajaron Toto No creo que esto sea una falta para amonestar Caniquia le gira Lo hace ir de largo Él deja la pierna Y no pasó absolutamente nada Yo creo que para amonestar Se necesita algo más que esto Que es un simple falso Pero bueno Son criterios Son conceptos Con 10 jugadores se queda El club atlético River Plate Mirá Fabri Fabri dice Ojo que yo estoy amonestado Me parece que está pidiendo Que lo cambien Fabri Al Bambino Le dijo Ojo que yo tengo amarilla También Está Samuel en el banco Ayer y Palermo Lucharán por esa pelota La devolución había sido El partido del negro Gómez Solari 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 Bermúdez Solano La torre Viene para Solano Boca quiere el cuarto Es gol de Solano Lo impide El tinto El tinto Bonano Tiro de esquina Desde la derecha Favorece a Boca Llegará el derechazo De Solano Díaz Le queda la pelota Vimia otra vez Llega el peruano Solano Salas no puede Bonano Que quiere apurar Con Pablito Aymar Allí estaba otra vez Solano Y aquí está el chicho Serna Devolvía Díaz Serna Gómez Que no puede Con Diego La torre Allí está Caricia Aquí está Palermo Se viene Diego La torre Controla Ayala Juan Pizorín Aymar Juan Pablo Ángel Gómez Sorín Solari Ángel Monserrat Le roba la pelota Limpiamente Palermo Tres contra tres Palermo Palermo Viste lo que ha hecho Pierda la tranquilidad Afíese a consolidar El futuro en primer lugar Aymar Solari Sigue Solari Aymar Fabri Palermo Canicia Lo acompaña a su izquierda La torre Viene a buscar Arrua Barrena La torre Arrua Barrena Ayala Luego de la pulsión De Berizó Se queda con tres En el fondo Solari Fuerte va Matellán Tiene loco a Viña Ponés Viña Ponés Todos los gritos Son para él Aymar Sigue Aymar Se viene Monserrat Allí está Monserrat Viene Solari Que no podía Solano Arranca Sobre el sector Sobre el sector Derecho El bebé Carigia Una de las figuras De Boca Allí está Carigia Allí está Carigia Allí está la torre Sponsor oficial Del Vivián El ingreso Jugador Solano Palermo Y lo acompañando Viña En la medialuna Está Carigia Falta sobre Palermo Cometido por Sorín Tiro libre Para Boca El que le va a entrar Esa pelota Es Solano Cinco minutos Finales Está ganando Boca Ya está Fabri en el área Acompañando A Martín Palermo Venía La tosta Que no podía Allá La viña Va a insistir Boca Sobre final Del partido El Chicho Serna Viene Paulito Aymar Sala Serna El libre de culpas Castrini A Sala Caniquia Lo persiguimos Cerrar Lo persiguimos Cerrar Sigue Caniquia Tiro libre Para Boca Naftas F3 Potencia Plus Más potencia Y calidad Para su motor Cuatro Pibes ¿Y cómo? ¿Y Solano Cuando se va a hacer Amonestar? Allí está Palermo Lo dejó Para una mejor oportunidad ¡Nani! ¡Nani! Es cierto que Laña Cardoso El jugador de Vero Le pidió Teniendo tres amarillas A Castrini Que lo amoneste Por favor Castrini Por esa Irrespectuosidad Le mostró La roja directa Ángel No alcanzaba Esa pelota La tosta Fabri Serna Rebota en Castrini Se la lleva Serna Lo marca Gómez Allí estaba Hernán Díaz Gómez Que lucha La torre Que marca Monserrat Con Díaz Sorín Se venía Ángel Aymar Fabri Vimia Solari Lo persigue Palermo Va a ser Amonestado Palermo Es el Tercero Que tiene En la cancha Boca Fabri Serna Palermo Solari Para entrar En la pelota Ayala Está entrando Por atrás Delante de Ayala Se ubica Guampi Sorín La devolución Por Palermo Allí está Precisamente Allá El que lo viene Persiguiendo Es José Hernán Bermúdez Díaz Venía buscando Sorín Controla El Chicho Serna Allí corre Gómez La pelota La pelota en poder De Roberto Bonano Casi 43 minutos Luego de Viña La pelota La pelota la tiene Negro Gómez Por aquí aparece Pablo Aymar Ya salió Hernán Díaz Otra vez Aymar Con él está El Chicho Serna Sigue Aymar Cubría Roabarrena Estaba devolviendo El jugador Matellán Insiste Negro Gómez Ya la tiene Hernán Díaz Aquí viene Aymar Matellán Con Hernán Díaz Es para River Este lateral Aymar Ángel y Sala Son los únicos Dos jugadores River Que están en el área Ayer salió A buscar La sala Sigue Sala Sigue Sala Se viene Juanpi Allí está Montserrat La devolución Había sido De Viña Ayala Las últimas ocasiones De este encuentro Hernán Díaz Llegará El centro De Sorali Se levanta Ángel Garabondancieri Montserrat Aymar Viña Claudio Pol Carigia Martín Palermo Se viene Serna Quiere también La torre 60 segundos Fin Sponsor Oficial Del Viva Boca Quiere el cuarto Chabrando Palermo De 15 a 20 minutos Para que se abran Las puertas Respectivas Y de esa puerta Abandonar Va a entrar Samuel Gómez Intenta Aymar Viene Para Sala Que está habilitado Sala Gol Gol De River Sobre 44 minutos 30 segundos Lo marcó el chilero José Marcelo Salas Boca 3 River 2 Tres minutos Tres minutos más Está dando Castrilli Mira poniendo la torre Allí está Ayala Y aquí está Bonano River Buscando el milagro Ayala Tres minutos Había adicionado Javier Castrilli La tiene el negro Gómez River está con 10 jugadores Por la repulsión De Berizzo Allí estaba intentando Montserrat Viene para Rendías Aquí está Salas El que lo marca Es el Chicho Cerna La estaba pidiendo Aymar También Montserrat Prefiere con Juan Pizorín Lateral Para Boca Prepárate Para una ovación Le va a entrar Samuel Y se va a ir El Cani Viña Después de Solano Palermo Otra vez Viña Se cumple el primer minuto De los tres Que marcó el árbitro Viene para la torre Que quiere hacer su gol Aquí está la torre La torre Sigue la torre Ahí va la torre No pudo manchar La canicia Por eso la controla Bonano Sale River Con Hernán Díaz Solano Ángel A empatar O morirse Viene River Fabri Viña Sale a buscar La Bonano Aquí está Sorín Aymar Sigue luchando River Sobre final del partido Montserrat Sorín Se viene Hernán Díaz Por la derecha Allí está intentando Ángel Palermo Diego La torre Se hace el enlace Que eran tres contra dos Y puede liquidar el partido Boca Se quedó dos contra uno Canigia Palermo Tira a torre Tres contra uno Este tiene que ser gol Allí va Palermo 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 Salvaba Sorín Salas Sigue Salas Allí va Salas Aquí está Solari Aquí está Solari Aquí está Montserrat Una de las últimas Para Hernán Con él estaba Bermúdez Y la revienta Rua Barrena Aquí está Allegro Gómez Va a buscar el área Busca River El Milagro Viene Salas Salva al pato Abondansieri Este Sorín Ganó Boca Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.